Y en Noticias de Cali vamos al barrio Jorge Isaacs, en donde esta madrugada se registró un incendio en una bodega que almacenaba materia prima de una fábrica de colchones. Con toda la información está Eduardo Tarazona de Telepacífico Noticias. Eduardo, buenas tardes. A esta hora en Telepacífico Noticias. Buenas tardes. En horas de la madrugada se incendió esta fábrica de colchones en el barrio Jorge Isaacs, donde los bomberos duraron aproximadamente tres horas en apagar el incendio. En la carrera sexta, con calle 30 al norte de la ciudad, no quedó rastro de lo que fue una fábrica de colchones. La estructura quedó totalmente destruida y cubierta por las cenizas. Un incendio que va aproximadamente de unos 6.000 metros cuadrados de superficie. Y pues fue necesario la intervención de cuatro estaciones, cuatro máquinas extintoras, tres carrotanques, una máquina de altura. 30 unidades de bomberos fueron necesarias para controlar este hecho. El panorama es desolador, dejando pérdidas millonarias y sin trabajo para más de 20 personas. Nos hizo muy mal, ya que fueron mucho la materia prima que se quemó y muchos productos terminados. Hubo mucha pérdida. Los que trabajaban ahí, pues, eran casi, la mayoría eran venezolanos. El teniente Alberto Hernández hizo un llamado sobre los hidrantes del sector. Con este sistema de hidrantes que tenemos es que es insuficiente, tenemos problemas para atender cualquier tipo de emergencia grande en la ciudad. Esta es toda la información que registramos hasta el momento desde el norte de Cali, informó Eduardo Tarazona para Telepacífico Noticias, más cerca de la región.